Ahí, ahí, sí, mira a ver si está. Ahí está, ¿no? Muy bien, pues nada. Esta será una de las cámaras que vamos a escanear en el centro de interpretación de la conserva. Porque no olvidemos que lo que estamos haciendo es conservar el sol en un negativo vivo. Es como el mejillón. Y si conservamos a la chimenea de Godaya. Gracias. Gracias.